¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Stix, Master of Shadows En el anterior episodio, no sé qué hace esto aquí realmente En el anterior episodio descubrimos que somos un clon Que somos una copia del verdadero Stix Y que nos clavó un cuchillo y nos encerraron en una celda, parece ser Así que vamos a iniciar la misión No tenemos ningún objeto ahora, estamos en una celda El creador se llama la misión Y ahora no vamos a tener nada, ni la daga, ni nada O sea, había un clon, o sea, un... O sea, era el verdadero Stix y nosotros somos una copia Que hasta ahora, que solo había llegado hasta allí Le había despejado el camino, ¿no? Supongo que esa era la... Pero entonces si nosotros creamos clones Él nos ha creado a nosotros Entonces nuestros clones tienen voluntad propia Es muy raro, ¿eh? Vale, hay que otra vez llegar hasta la daga Vaya hombre, nos hemos vuelto a poner... Ah, vale, no, no tenemos la capucha Ah, pero sí, podemos crear clones Entonces este, este clon tiene voluntad propia Y también puede... ¿Por qué? Porque dice que el clon se sacrificaría por nosotros Es muy raro todo Jope, un poco tonto, ¿eh? Como he cruzado antes Como he cruzado antes No me acuerdo como he cruzado, ¿eh? Ojalá toca abrir la... Abrir la esta ¡No! ¿Ahora hay una palanca por aquí? No No, no sé No me puedo agarrar a nada No... Me parece que la gracia es llegar hasta allí Y activar la palanca O sea, ahora el nivel será volver para... ¡Uy! No, vale, no hay nada Será volver para atrás ¿La reliquia dónde está esta vez? Ah, en el ascensor ¿Hay que volver ahora? ¿Puede ser? Hay que hacer ahora Lo mismo que... Lo mismo pero al revés Vale ¡No! No quería Ya está Entonces, si él puede... Si él me ha creado ¿Por qué no puede destruirme tan fácil Como yo destruyo a mis clones? Ahora no tenemos ningún arma, ¿verdad? Esa es la gracia Que ahora no hay armas Sí, pues... Hombre, la daga no está tan lejos Me he comprado Que ahora... Que ahora cuando soy invisible puedo correr Y no hago ruido Vale Vale Eso ha sido bueno Ha sido GG ¿Y dónde está mi daga entonces? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué es donde se han llevado mis cosas? Es que no Realmente solo me ha clavado el cuchillo No me ha... He perdido la capuchita por algún motivo Pero no sé por qué Porque soy un clon Es que no lo he entendido No sé qué soy Entonces hasta ahora ha sido un clon Siempre a quien pillaban era un clon El malo de este juego Eres tú mismo No lo entiendo No lo entiendo Sí, pues si hay que hacer esto sin daga Y con un montón de guardias buscándome Alerta, ¿eh? Están todos alerta La vamos a llevar, clara Tendría que irme a mejorar la invisibilidad a tope Están todos alerta Ese es el problema ¡Corre! Vale, quería... No sé Mira eso ¿Estás un asco, calvo? Es que ahora no puedo matar a nadie No, hombre En principio si lo cojo por detrás No le voy a hacer nada Colega No puede ser que el orco no te haga nada, ¿eh? Le he robado ¡Están muertos! ¡Los ha matado! Eso es pasarse ya, ¿no? ¿Cómo ha matado? ¡Uy! ¿Por qué hay...? ¿Por qué hay tantos clones? ¿Por qué hay tantos sticks? ¿Narices? ¿Qué narices? Está lleno de sticks Está lleno ¿Por qué? No lo entiendo No sé qué está pasando Este es un humano, vale Pero... Me está buscando Madre mía Sí, pues para coger la daga va a ser una risa, colega ¿Cómo ha hecho esto? Ha creado un montón de clones y los ha enviado a todos ahí a lo bestia Y él ha cruzado Eso parece Porque está lleno de... ¡Uy, va! ¡Jope, colega! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jope! Vale Mátame ¡Ah! ¡Que son inquisidores! ¡No puedes escapar, eh! Nada, 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 nada Fuera, fuera, fuera Bueno, muerto, muerto, muerto ¡Uf! ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué él no hace igual? ¿Por qué él no hace igual? ¿Really? Pues nada, tío Hasta luego ¡Corre! ¡Ah! Me han tirado tres dagas, eh ¿No ya habéis visto? Me han tirado tres dagas seguidas ¡Oh! He esquivado el... El poder ¡Corre! ¡Invisible! ¡Invisible! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que he sobrevivido! Está dormido Este está dormido Me han quitado Me han quitado toda la vida Y he perdiado todo el ámbar Pero he sobrevivido Está todo el mundo alerta, tío Está todo el mundo alerta Está todo el mundo alerta Espera, no había por aquí No, no, estaba arriba Arriba había un... Este para... Ahí está mirada Arriba había para... Para entrar ¡Uy! Buah, chaval Pero cómo lo hago Si este tío no se mueve No tengo arma Vamos a guardar Creo Podría haberlo hecho mejor Y más tranquilo Pero yo creo que esto Merece... ¿Cuánto llevamos? 25% del juego Un cuarto del juego ¡Corre! ¡No sirvió de nada! ¡Corre! ¡Buah, colega! ¡Esto es imposible! ¡Buah! ¡Lo han hecho imposible! Puedes hacer que tus clones Exploten como bombas de humo Pero eso... ¿Cómo? ¿Cómo? No sé Pues me ha visto el otro ¡Vaya! Para tener algo al menos ¡Buah! Es que aquí está el hombre este Lo mismo, ¿no? Lo mismo no pasamos Vale, todavía podemos empujar Lo único que mantenemos Es el empujar Pero tiene que poner... Para eso tiene que ponerse en posición De que... Ser empujado ¿Y eso? ¡Tiene una daga! ¡Jope! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Colega! ¿Pero qué es esto! ¿Estamos locos? Vale, creo que ahora podemos... Sí, tío ¿Te parece? ¿Te parece? ¿O qué? No puede ser... No puede ser Es que... Escúchame ¿Cómo puedes...? O sea... Vamos a ver Pero... O sea... ¿Sin armas? Esto está lleno de gente Esto está llenísimo, colega Esto está llenísimo ¿De dónde ha salido tanta gente? Esto está llenísimo No lo siguiente No le ha dado tiempo Sticks a pasar ¿El otro no ha podido pasar? Por mucho clon que haya querido crear de la nada O sea... Esto está llenísimo Esta gente se despertaba antes Más pronto, eh Colega, esto está lleno de gente Aquellos dos de allí ¿De dónde han salido aquellos? En la puerta Donde tengo la daga ¿Cómo quieres que lo...? O sea... Están en la puerta ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Quién me ha...? ¿Por qué? ¿Ves? Vienen estos ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué narices? ¿Qué está pasando? ¿Sigue el otro por aquí? ¿El otro Sticks? Sigue por aquí, ¿no? Él es el que ha matado a esta gente Sigue por aquí, seguro Hay un montón de muertos aquí Bueno... Debería estar cuidadoso Sigue por aquí, seguro Yo creo que sigue por aquí No he cogido la daga Al final Buah, chaval Que hay mucha gente, tío Que es que hay mucha gente, eh Vale, está ahí, está ahí, está ahí ¿No? ¿Aquel? ¿Aquel? Sí, hombre No puedo matarlo desde aquí abajo Ni nada, ¿no? ¿Qué haces, tío? Está para allá Hombre, si llego a... Espera Vamos a guardar aquí Que es un lugar más o menos seguro Si llego hasta allí Oh, esta misión se la tiene tres Si llego hasta allí Y agarro la... La poción Oh Está creando... Está creando clones todavía, eh Mira eso Es inmortal Tres dagas Ay, 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 ay Que ricas Ay, que ricas Yo las quiero Ay, que ricas Ah, solo puedo Vale, pues ya está Solo puedo dos Lo han visto Lo han visto morir, eh Delante de sus propios ojos Va, está para allá No está tan... No está tan lejos, pero sí Porque no sé llegar ¿Qué? He oído algo No Vale, la última daga El último cuchillito va a ser para este Porque va a haber el cadáver Oh, tengo un frasco de ámbar Vale, podemos hacer una invisibilidad Al pasar Vale Vale, como la daga está Podemos hacer una invisibilidad Vamos a guardar Se están alertando No por mí Sino por el otro Stix Ah, hasta luego Está en la maldita puerta Está en la maldita puerta Está quieto en la puerta Eh, eh Hola ¿Cómo lo hago? Está quieto en la puerta Está quieto en la puerta Allí es donde estábamos antes Solo que ahora tenemos Eh Me hemos dado una vuelta Si hubiera guardado algún cuchillo Si hubiera podido guardar algún cuchillo Están aquí Vale, no, no están aquí Ahí vale Ahora podemos subir ¿No? Vale, 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 vale Perfecto Aquí, aquí, aquí Es donde está la daga Jope Y tiene que haber un inquisidor, ¿no? Es un cuchillo clavado en... Vale, pero es mi daga O sea, no es que sea... No es que no sea la daga Es que es la daga, pero... Por algún motivo está clavada en la carne Esto lo hará Y ahora, para encontrar cuchillos No parece que se preocupa por cubrir estos tracos Deberían ser capaz de seguir Vale, hacia los laboratorios Hay que rehacer el camino Se ponen muy nerviosos ellos solos, ¿eh? Se ponen muy nerviositos Bueno, ahora podemos matar gente Está bien Este va a morir ahora ¿Qué haces? No puedo ir tan lejos Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Está saliendo! ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No sé Hay algo que no he entendido En lo que ha pasado aquí Pero bueno No sé, hay algo que no... O sea No sé por qué se han puesto nerviosos de pronto No sé Algo... Hay cosas que pasan que no... Pero bueno ¿Puedes ordenar a tu clon que se esconda en un alme... Atrapados en el... Ah, vale, no O sea, decía que se... Ah, vale, vale Ya tengo la daga Nos ponéis muy nerviosos y no sé por qué, colega No voy a poder matar a este Porque hay mucha gente allí Vamos a intentarlo Pero no voy a poder matar a este ¡Uh! ¡Maravilloso! Vale Rapámonos, vámonos Por arriba Por aquí es donde hemos venido antes Y era un buen camino Podemos seguir la misma ruta, eh En vez de ir directamente ¿En serio me han visto? ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio? Venga ya Hay una altura suficiente Vale Hay una altura Vale Lo siento Todavía no he desbloqueado lo último que era Supervivencia o algo así La última esta de habilidades Me he puesto, pues, me he puesto Poder tener siempre un frasco de ácido en el sitio Ah, vale Ah, vale Ahí no tengo el frasco de ácido No hay un frasco de ácido en el sitio Se ha sido morto No hay un frasco de ácido en el sitio No hay un frasco de ácido en el sitio No tienen muchas luces, ¿no? Lo que se dice No hay un frasco de ácido en el sitio No hay un frasco de ácido en el sitio No hay un frasco de ácido en el sitio Vale, voy a morir ya, pero Ah, se ha girado en el último momento Vale, yo creo que podemos hacer esto sin matar al de la puerta Pero el problema es que como mato al de la puerta Los otros lo ven O sea, que si no mato al de la puerta Podría pasar De hecho, yendo hacia donde estaba antes Estaba muy avanzado Al fin y al cabo habrá que volver al principio O sea, que... Vale, vamos a intentar dejar a este con vida Agarrar esto Y subir por arriba Pues el problema antes es que aquí me han pillado Me han pillado un flechazo Antes lo había hecho bien Pero no me he colado bien Vale, ya está Vale, no hay que caerse A ver, a ver, a ver ¿Dónde estamos ahora? ¿Y a dónde hay que ir? Aquí se cayó la lámpara aquella Y aquí hay dos tíos Me acuerdo que pasé por ahí O sea, fui por... Por ahí Mira, si te alejas lo suficiente A lo mejor Puedo... Vale, muy bien No sé por qué no funciona El asesinato aéreo No sé No, no, a veces no A veces no chuta Tienes que estar justo detrás O algo así No sé, a veces no va A veces el asesinato aéreo No chula Por ejemplo No furula Vamos a intentarlo otra vez ¿Cómo ha matado este tío a los orcos? Pregunto No lo sé Es algo que no... Es algo que me desquicia Uy, 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 uy Sal, 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 sal Perfecto No, no es cierto No, si viene igual Perfecto Venga, ven Venga, mira a tu compañero muerto Perfecto He perdido el ácido Que por cierto Tendrías que estar deshaciéndote cadáver Pero bueno Aquí había otro, ¿no? Puede ser Que había otro tío Ah, no Los he matado a todos Vale, vale Ya está Es ahí, ¿eh? ¿Qué? Míralo Crea distracciones Él solo, ¿eh? Él está creando clones El verdadero Stix Que raro Porque ellos Porque ellos le obedecen y yo no Porque yo soy especial Además yo soy Yo tengo voluntad propia Los otros clones, ¿no? Los otros clones tienen Mi, hombre Mi voluntad Al principio La del jugador Claro ¿Hasta qué punto? Un clon tiene voluntad Porque tú le puedes mandar a morir Y él sabe que va a morir Le puedes mandar a ir hacia alguien Claro que tú El jugador puede ir hacia alguien Tú puedes ir corriendo hacia alguien Ah Venga, chicos Quiero que todo el lugar se despegó Quiero que tendría que aprovechar la distracción Para bajar Quiero que tendría que aprovechar la distracción Para bajar Ahí va Ahí va ¡Puede tus aviones, chicos! ¡Tenemos compañía! Es un desastre de tiempo que desapareció. ¡Que quiero que suban! No van a subir. ¡Mirame, mirame, mirame! Perfecto, perfecto, ahora viene, ahora viene. Al menos el inquisidor yo creo que vendrá. ¿Es posible que le ponga las manos en él? Quizás nada, después de todo. Tengo que perder tiempo. ¡He desaparecido! ¿Qué fue ese ruido? ¡Esto no es ruido! ¡Esto no es ruido! ¡Esto no es ruido! ¡Esto no es ruido! ¡Ese ruido ha sido muy fuerte! ¡Es un desastre de tiempo! ¡He desaparecido! Perfecto. ¡Esto es lo que quería! ¡Esto es el ruido! ¡Se muere! ¡Está seguro que he escuchado algo! ¡He desaparecido! ¡Está seguro que no me toco de la sangre! ¡Esto es un desastre de tiempo! ¡Esto es muy guaro, pero... ¡Me hace gracia como no se dan cuenta que viene uno, muere! ¡Viene uno, muere! ¡Viene uno, muere! ¡No quiere significar algo! ¡Ven, ven, ven, ven! Bueno, y como queda uno El que queda lo podemos matar desde las alturas Pues si acaso guardo No vaya a fallar Perfecto, madre mía como se las colan Todo a la cara Uy, 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 uy Todavía queda gente Alguien está jugando con mis nervios No, no, voy a deshacer el cadáver A lo mejor así lo ven y vienen No, es que están muy lejos Bueno, pues podemos pasar de ellos Vale, vale, tenemos que ir donde empezamos Espérate, ¿cómo subimos ahí arriba? Ah, vale, desde aquí Desde un piso más arriba No, no sé Ah, es que esta puerta está cerrada Esto antes no estaba cerrado, ¿verdad? Creo Esto no cabe por aquí No, no cabe Uy, pues no sé Como... ¿Va a la zona principal? Yo que sé ¿Cuántos tíos hay aquí? Había dos, ¿no? Es que me suena que había dos Ah, muy bien, había dos Y como lo he... O sea, antes es que no podía volver ahí Donde estaba Estaba en un sitio donde... ¿No podías volver? Creo que hay que ir por abajo Yo creo que hay que ir por abajo Sí o sí O sea, yo voy a intentar ir por abajo Matando a esos dos Pero me sigue sabiendo que había Un sitio donde no podías volver De donde he venido al principio De la misión anterior No, no, no El problema es que hay dos tíos No Jove Vale Hay un montón de gente ¿Pero que cómo subo ahí? Ah Vale, vale Ya lo he visto Sí, pero... Lo mismo no Vale Vale, ya está Vale, ya está Lo hicimos Sí, 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 sí Oh Madre mía, vale, vale, vale Ya está Hay que rehacerlo lo caminado Hay que volver Ahora hay que subir por el ascensor Y luego ya, ya está Vale Muy bien Muy bien Entonces, ¿por qué? Porque estaba encerrado el otro sticks Ah, el sticks es verdadero Estaba cerrado Y creó un clon hace mucho tiempo Para que lo liberáramos No lo sé ¿Eso soy yo? Ah Ah, son Ah Son, son Clones Crea clones, tío Clones Con voluntad Los clones Los clones son menos astutos que tú Pero pueden complicarte la vida Para acabar con ellos Usa cuchillos arrojadizos Asesinarlos Usa las técnicas de ataque cubierto Desde lo alto También puedes retarlos al vuelo Malditos clones Hay clones Y lucho contra ellos Maldita sea Sticks, que asco das Sticks está allí Vale, lo vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós